El último fin de semana contra el Tottenham, no el de ayer sino el anterior Perdón, a mitad de la semana próxima, justo hace cinco días Kraft, frena Kraft, la pide Carucha, la toma el zurdo, va Miguelito, juega Miguel Ah, tremendo, mirá que escenario, toca Bruno, muy larga de Bruno La controla Miguel, pisa Carucha, bien por Almirón, pasó de largo, hizo un rodeo Roba Almirón, mete la pelota Carucha, pica Wilson, llega habilitado, rebota en Wilson, salvará la situación Estaba después inhabilitado cuando le ganaba Magaláez, estaba primero inhabilitado Cuando robó, ya estaba Viene Saint-Maximon, lo vienen agarrando y pasó nomás, aguanta Carucha Almirón Sacó la pelota Almirón para Joel, en vivo para toda América, saca la pelota de abajo Gabriel Atención que se mandó una macana Error de Ramdey en la salida, en realidad compromete a Gabriel Hasta aquí nadie comete un error, pero bueno, sí, Ramdey le puse en el control Y por el medio atacó Carucha Almirón, la pide abajo, Carucha, no llegó Almirón Se la tiró al punto del penal, allí está Almirón, están cobrando algo Opsay, Opsay de Guitichar Para que vaya Carucha, llega Miguel Almirón, va Miguelito El guaraní Miguelito Quitaron Bruno Otra vez Miguel Almirón Aparece Dubravka, el partido 0 a 0, Newcastle Arsenal En 22 y medio, Almirón, pecho de Miguel, allí está Miguel Con él en pelea, Nuno Tavares Longstaff Recordemos, Tottenham Sigo cualquiera Y va atacando en Ketia Marca Smith, Almirón, sigue Miguel Almirón que engancha Rebota la pelota Longstaff al piso Target Piden falta y la vía Va por su costado Almirón, gran pase para la subida Se apuran con Carucha, va Miguel, va Almirón por abajo Bruno Guimarães buscando Al otro sudamericano, Almirón Mete una gran pelota al otro Algo díscolo según cuentan Sí, sí, claro La soltó para Almirón Va ese látigo zurdo que tiene Almirón Quedando el balón para Kraft, la pincha Kraft para que pique Miguel Es más rápido que en uno Tavares Llega Almirón, domina, rebotó la pelota en el paraguas Bruno, le convenía la falta, Newcastle Sacan afuera para Almirón Lo va a usar como salida al costado Al futbolista Kraft Jacka sacaron el lateral rápido Viene Almirón, coloca el centro, córner Qué rápido está el director Se tragó el lateral rápido Va girando ahora Longstaff, Almirón Cuidado que se la van a sacar a Carucha Viene Carucha por afuera Tiene que rematar ahora Va la bomba Y esto Jacka Qué bien la domina Smith Rowe Longstaff Almirón Va Miguel Frena el paraguayo Sigue Miguel Arca Rowe Va a la pared Sigue Miguel Pasó Miguel Lo enganchan a Miguel Le falta Tiro libre para Newcastle Falta de Jacka Tiro libre entonces para las Urracas Viene en uno Tavares Arranca Martineri Que le va a dar más vigor al ataque La pierde Martineri De frente para darle Longstaff No se arima La sacó afuera para Almirón El centro de Carucha Péguele Carucha Allí va el paraguayo Pateó Carucha Pone el pie Me bolso de Americana Sacó el balón Burn Subió Martinelli Apoyarse y soltarla Soltó la pelota larga Para Carucha Se viene Almirón Y va Allí Almirón Y por atrás va a aparecer Longstaff Y Almirón lo ve a Longstaff La va a pinchar para Wilson Casi otro en contra De Guay Pobre Barriendo de frente Perdió Martineri Centro que sea apto Cedric Suárez Traba Cedric Se viene El jugador Almirón Gran pelota para Longstaff que pasó Longstaff Corner Sí señor Porque era gol del 9 Wilson La pelota rebotó en White Si no era gol de Wilson Qué buenos ataques Por los costados Qué bien que la mató El número 9 Wilson Jugó por afuera Con Almirón Va Miguel Sigue Carucha Está una mano saca Acá abajo Está el 7 En la vuelta Lateral izquierdo Contra la pierna Hope va a meter otro cambio Que no es Eddy Se va Almirón Pero no es